Hoy en la sede de la soberanía nacional de los españoles asistiré a la jura de la constitución por parte de su alteza real la princesa de Asturias. Mi presencia en el congreso de los diputados representa el compromiso de los castellanos y leoneses con los valores de los que la princesa de honor es garante. Valores como la libertad, la igualdad, el espíritu de convivencia y de encuentro o una voluntad de unión que respeta todas las diferencias. Estos son los principios que vertebran nuestra vida en común y que la corona garantiza en calidad de piedra angular de la carta magna y por tanto de nuestro estatuto de autonomía. Castilla y León es el corazón de España. Ninguna otra tierra ha contribuido y contribuye tan generosamente a la construcción de nuestra nación. En representación de Castilla y León trasladaré nuestro sincero respeto y lealtad a la princesa Leonor a la que también quiero felicitar por su cumpleaños. Muchas felicidades princesa, Castilla y León está y estará siempre al servicio de España.